Otro problema que no puedo silenciar es el que se relaciona con nuestra política hacia Haití. Creo que las dos naciones arrinconadas en una sola isla de apenas 78 mil kilómetros cuadrados deben vivir unidos como dos hermanas y ameces, pero separados políticamente porque somos dos etnias distintas. Los haitianos no se designarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Toussaint Liberté murió de frío y de tristeza en el fuerte de Yoh porque no quiso vivir como un esclavo bajo la bota francesa. Duarte murió también en el destierro porque se opuso siempre a la fórmula haitiana de la una indivisible. Pero ambos pueblos estamos conscientes de que necesitamos unirnos para enfrentar no solo los problemas que nos depara el destino sino también la injerencia extranjera. Soy pues partidario de una estrecha unión con Haití en el comercio, en el desarrollo económico, en los planes relacionados con la salud y con la educación y sobre todo con los planes que se relacionan con la supervivencia de nuestros dos países desde el punto de vista ecológico. Estamos, señores, en este momento viviendo horas críticas. Pascal decía que en esas horas el hombre debe tener siempre presente que es amo de su silencio y esclavo de su palabra. voy por eso a omitir muchas declaraciones que serían en este momento oportunas pero quiero coincidente con el pensamiento de Pascal reservar mis palabras finales para rendir un tributo en esta fecha histórica a los creadores de nuestra nacionalidad. Este tributo dada la hora crítica en que vivimos no debe simplemente consistir en loas a su gloria sino en un juramento de todos los dominicanos de que no entendremos reales a sus principios a los principios por los cuales cada uno de ellos luchó y luchó hasta morir con el pensamiento puesto en Dios puesto en la patria y puesto en la libertad. Música Música Gracias por ver el video.